Todos De su garganta Hombre de Jesucristo Hombre de Jesucristo No se ven que hay ningún demonio Todos ocupenlo Todos los desocupan inmediatamente Tu gracia es perdonado Suerte de su boca Su garganta, su corazón Amargura, amargura, asesinato, muerte, enfermedad Todo ahí, Hombre de Jesucristo totalmente Desocupenlo No se ven que hay ningún demonio ahí Nombre de Jesucristo desocupenlo Todos los desocupan Totalmente los desocupan Usted no puede ver que esa cosa, usted no puede ver que hace en este hombre Jesús Mi Señor Pago el precio por este hombre Ustedes saben bien eso Todos desocupenlo Totalmente no se queda Ninguno solo se queda ahí Su función, su trabajo se acabó ahí Su trabajo se acabó en este hombre El hombre es libre Suéltalo Su espalda, su boca Sus oídos Sus orejas, fuera de ahí Sus ojos, fuera de su cabeza, su pensamiento Su corazón No lo dejes eso, fuera de ahí Su espalda Sus partes íntimas, sus genitales Se le da ahí Su pierna Sus dedos, sus ojos Sus pestañas, sabe el hombre No lo dejes eso, se acabó Fuera de ahí Libre El pacto de sangre de Jesús Lo que hizo de su nacimiento del Calvario Es suficiente Todos los pastos de brujería Quedaron ya destruidos, todo anulado Todas las demonias que hicieron contra este hombre quedaron anuladas Todos los pecados de este hombre Todos los pecados de este hombre quedaron en la cruz Todo Jesús pagó Todas las maldiciones de la Señor Todo quedó clavando a los Desocupenlo totalmente Como lo de Jesús Fuera Ok hermano, abrazo hermano Ok ¿Cómo está hermano? Bien Ahora ya notemos los Me han hecho estos síntomas Que Bueno, siempre que me pongo a alabar a Dios Y adorarme mucho a Dios Me viene esto que me estaba sucediendo ahora, ¿no? ¿Ustedes fueron todos? ¿Fuiste libre? Amén, yo lo creo ¿Fuiste ver algo? No Bueno, eso, el bostezo Y... Y esto, la tos y el bostezo En un momento sentí Algo detrás mío Así un poco, pero... Luego ya... Ya no Felicidades hermano Felicidades Amén ¿Usted cree que ya está todo? Esto fue inicial Después cuando llegué a Estados Unidos Seguimos Pero ya... Ya hace mucho se fueron Amén Pues... Esto... Es... Es una pasada Es un gozo Pues... La verdad, muchas gracias Y... Y bueno, la verdad que estoy agradecido, ¿no? No me esperaba que... Que así tan... Tan de golpe como yo, pues, deseaba Acabe de suceder esto, ¿no? Y le doy gracias a Dios Porque haya siervos, ¿no? Que están ahí dispuestos Para... Para ayudar al pueblo de Dios A sus... A sus hijos Y le doy gracias a usted Por esa disposición Y me gustaría un día, ¿no? A mí también servir a Dios Y poder también... Libertar, ¿no? Es un sueño que también he tenido De poder libertar a... A la gente La verdad que de momento Ahora me siento mejor Me siento más despejado Tranquilo Sentí más tranquilo Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Jesucristo Amén, amén Gloria a Dios Gloria a Dios Tú estás en... Tú estás ahora en Italia, ¿no? Italia No, España O España Bueno, hermano, que Dios te bendiga, hermano ¿Estás en contacto, hermano? ¿Qué? Pues... Es un gozo, la verdad Haber contactado contigo No sé si... Bueno, en principio Dices que... Que ya está No sé si... Si... Otra vez me tengo que poner en contacto contigo En principio ya está Como... No sé... Como tú me digas, o... Sí, cuando llegué a Estados Unidos A Colombia A Estados Unidos A la casa Entre... Semana y... Llego la otra semana, por si lo quieres Pero... Me deja descansar esta semana Entonces nos contactamos Nos contactamos Me quieres ahí Vale, ahora voy a... Sí Voy a empezar a trabajar el... El... Durante la tarde también Entonces... Quizá... Yo cuando pueda conectarme Será... A esta hora más o menos Pero el fin de semana Quizá el sábado O... O el domingo Tranquilo Entonces no sé si... Si hay algún problema Pero bueno, yo de verdad estoy muy agradecido Ahora me siento más No sé... Como diría Lieber No sé... Me siento mejor, la verdad Ahora lo estoy... Lo estoy viendo como... Más... Ligero quizá O como que hay menos... Carga en mí, ¿no? No sé... Me siento mejor Y... Y yo sí creo que... Que Dios ha obrado y... Le doy la gloria y las gracias Me gustaría abrazarle Darle... Amén Un abrazo en... En Cristo, ¿no? Que sea así la distancia Cuesta un poco de asimilar Como... Tan real, ¿no? Que a tanta distancia estamos hablando Que es algo que está... Es real que está sucediendo, ¿no? Pero bueno... Recibo un abrazo... En... En Cristo... Y... Y bueno, que Dios le siga usando, ¿no? Y bueno, me gustaría pues también poder colaborar con algún... Donativo Yo primero quería pues... Poder ver, ¿no? Digo... Si quiero hacer algún donativo Pero antes... Dice en la página web web que se haga antes Pero yo quería primero poder... Cerciorarme, ¿no? De que esto era... Era así... Pues... Por real, ¿no? Que funcionaba y... Y no sé lo que... Lo que se suele dar Que... Que es lo que usted... Usted recomienda Yo no sé realmente lo que... Si... Gracias por... Gracias por tu analogía... Sí... Gracias por tu... La donación... Si... Hermano... Aquí la Gloria en Cristo... Si hermano... No... Ahora... Hermano... Yo a eso... La gente lo dejaba... Lo que dé en su corazón... Ya... Este es un ministerio que... Un ministerio que... Si... Se auto... Se obtiene, ¿no? Cuando... la persona da ofrenda, uno dice, bueno, ¿cuánto da ofrenda? esto no tiene precio ya, ¿me entiendes? claro, no tiene precio entonces la persona dice, ok, da una ofrenda ahí de acuerdo a aunque yo te ponga tu corazón ahí yo tengo muchos proyectos, tengo proyectos de hacer para el reino de Dios y espero que el señor haya probado los medios económicos ya o que ponga a las personas a las personas en sin su corazón como puede en lo que hemos pensado hacer para orar el señor pero entonces sí, en tu caso sí puedes ahí está la página de internet de donación yo recibo aquí, yo aquí lo uso aquí en Colombia ya tengo costos, gastos aquí no estoy en mi país, bueno, mi país también en Colombia pero no estoy ahí está hermano quien pueda, yo sé que yo te lo trato, yo te lo trato a multiplicar hermano una pregunta si eres de ahí, de Colombia conoces una iglesia que se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que es muy conocida en Colombia bueno, es que les gente está aquí pues yo aquí